Buenos días, mis amores, mis reinas, mis queridos. Vamos a hacer ejercicio de una manera práctica y sobre todo psicológica. ¿Por qué psicológica? Porque a muchos de nosotros se nos hace difícil hacer ejercicio. Entonces, si alguien no nos está mirando, pues no lo hacemos, ¿no? Nos tome la pereza. Yo por eso voy a hacer ejercicio durante 3 minutos. Por eso voy a hacer ejercicio durante 3 minutos. Digo 3 minutos porque este video va a durar 3 minutos y no me puedo parar. No puedo dejar de hacer ejercicio durante 3 minutos. Es decir, la presión psicológica aquí es ustedes. Sí, ustedes son mi presión psicológica. Ya saben que aquí la psicología es la siguiente. Yo tengo que hacer ejercicio durante 3 minutos porque ustedes me están viendo, ¿verdad? Entonces, si no tuviese ninguna observación, pues puede que no lo haga. O puede que me distraiga haciendo cualquier otra cosa. Para la vida hay que usar psicología para todo. Ya sea para comer menos, para adelgazar, para ahorrar, para ponerte mucho más linda, mucho más lindo. Para crecer a nivel físico, estético, intelectual, económico y en otras áreas. Todo en la vida es psicología, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, aquí ahora, esto es psicología. Yo llevo aproximadamente un minuto haciendo ejercicio. Y si usted hace ejercicio todos los días, durante 3 minutos, a la semana serían, son 7 días, 3 por 7, 21 minutos. No es mucho, pero al año serían par de horas. Y en 5 años ya tendría usted un cuerpo como Dios manda. ¿Y qué tal si lo hacemos durante 15 minutos todos los días un poco de ejercicio? Ya sea correr, trotar, andar en bicicleta, etcétera, etcétera. En otras palabras, aquí lo que cuenta es la constancia. El hacerlo todos los días hasta que éste se convierta en un hábito para nuestra vida. Así que, sigamos campeones. No puedo parar, ¿eh? Van 2 minutos y 21 segundos. Esto pues, aproximadamente, las dos juntas son 4 kilos, miren, 4 kilos. Es decir, un bebecito acaba de nacer. Y nada, chicos. Gracias. Gracias.